Las fiestas por el carnaval se avecinan, de acuerdo al calendario del 2021, el próximo lunes 15 y martes 16 de febrero. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 continúa. En la provincia de Morona, Santiago, algunas localidades decidieron suspender los eventos y las fiestas de carnaval. Uno de ellos es el Cantón Morona, así lo informó el gobierno municipal mediante un comunicado. La decisión se oficializaría el lunes 1 de febrero. Por otro lado, municipios como el de Limón Indanza y Guambolla sí realizarán eventos, algunos de ellos de manera virtual. Tras esta situación, ciudadanos se expresan al respecto. ¿Se debería organizar eventos de carnaval este año en la provincia? Todos sabemos por la situación en que estamos pasando. En realidad, y yo no creo oportuno que se organicen eventos para carnaval. Hemos visto ya a muchos amigos partir, a muchos amigos que se han complicado en nuestra salud, a muchas personas conocidas que están hospitalizadas. Hemos visto que los hospitales ya no avanzan a nivel de Macas, a nivel del país. Entonces, no sería oportuno el realizar eventos masivos donde puedan realizarse realmente bastantes contagios. Yo creo que las autoridades nuestras tienen que tener prudencia. No es ningún sacrificio para la población el perderse estos espectáculos por este año, que podrían a lo mejor hasta reforzarse en los próximos años. Yo creo que no, por la situación que estamos pasando ahorita. Creo que no todos somos conscientes y no todos tomaríamos las medidas que se necesitan en estos momentos. Entonces, considero que no. El próximo año podríamos hacerlo mejor y ahorita no es el tiempo. Como sabemos, todo está colapsado, los hospitales también. Entonces, creo que por el bien de la ciudadanía no. Pero no todos están de acuerdo con la suspensión de los eventos por el carnaval. Mencionan que esto ayudaría a reactivar la economía de la ciudad. Estoy de acuerdo que se organice el carnaval, pero siempre respetando las medidas de bioseguridad, como se ha estado haciendo hasta el día de hoy. O sea, es para el bien de todos, ¿no? Incluso, de ese cuenta, la economía mismo ahora, como está tan baja y que nos suspendan el carnaval, que es lo mejor. A veces vienen visitantes y ahí se hace algo. Imagínense ahora cómo estamos. A veces se vende, no se vende, pero en cada de estas festividades a veces se recupera algo mismo de lo que se pierde. Para ser sincera, sí, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando respetando las medidas de bioseguridad, como han estado haciendo en todo este tiempo. Gracias a ese evento nos ayudaría la economía. Realmente está medio bajo y es un año que estamos con la pandemia, entonces sí nos ayudaría que se organicen los eventos, pero cumpliendo con las normas de seguridad y protección, utilizando la mascarilla. Por otro lado, ciudades reconocidas por sus populares fiestas en el carnaval tomaron diferentes decisiones. Por ejemplo, Guaranda decidió suspender sus fiestas y recomendó a sus ciudadanos que celebren en sus hogares con la familia. Mientras que la ciudad de Ambato aceptó celebrar las fiestas de las flores y las frutas, respetando las medidas de bioseguridad. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago.